Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, caso no váis Knickers. En el vídeo de hoy os voy a estar recomendando unas Jordan 1.000, en este caso son las French Blue. Tiene dos nombres más en esto que es, pero ahora mismo no me acuerdo. Os voy a dejar obviamente en este caso en la descripción el número de serie. Pero bueno, son las French Blue, muy parecidas a unas Jordan 1 High, que no voy a decir el modelo, lo voy a decir después, cuando haga una especie de comparativa. Aunque no va a ser una comparativa porque son unas High y unas 1.000, entonces, pero bueno, para que veáis un símil, una comparación, más o menos, por tema de que es prácticamente la misma, porque los colores son prácticamente los mismos, no cambian mucho, entonces, nada, no me enrollo más. Muchas gracias por el apoyo y dentro vídeo. Ahora sí, os voy a estar mostrando, en este caso, las Jordan 1 French Blue. La verdad que ya de primeras os tiene que fascinar la zapatilla. Voy a dejarlas por aquí, antes de ir a que las veáis. Comentaros de que os vienen ya típico papelito este que no tiene, sin más, antes, prefiero las del que ponga 23, pero depende de la edición que ellos saquen, te sacan un papel u otro, te sacan esta caja u otra, así que nada, os voy a enseñar en este caso la etiqueta para que la veáis, y bueno, y poco más, la verdad. Después de que, ya de primeras os voy a comentar de que viene con unos cordones rojos, voy a dejar por aquí, aunque sea, para que lo veáis. La zapatilla, la verdad que, os voy a comentar ya de primera la zapatilla porque me parece espectacular, sinceramente, me parece muy bonita. La verdad que, a ver, sinceramente, yo no lo hubiera puesto el rojo porque me parece que no tiene... Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego lo compararé con la Jordan 1 Hive que os he estado comentando, y por este motivo las han puesto rojo, en este caso aquí, más luego la parte del logo de Jordan, también está rojo. Y bueno, es verdad que este logo sí que se ve bastante, no como en algunas Jordan que han ido sacando, que el logo no se ve y no se aprecia lo que viene siendo mucho, básicamente no se ve. Pero bueno, por lo menos esta sí que se ve bastante. Así a simple vista, no hace falta que le... yo, por ejemplo, os recomiendo que no pongáis el color rojo, la lleváis así tal cual, el rojo se verá que se ve algo, pero como está ahí tapadito y tal, no se va a notar mucho. Por eso, la zapatilla, yo luego os recomendaré que le pongáis los cordones, en este caso, bueno, voy a guardarlo ya. Ahí estamos. Os recomiendo que le pongáis unos cordones rosas, ya más o menos los que estáis metidos en la Jordan 1, bueno, la Jordan 1, perdón, los que estáis metidos en este caso en las sneakers de hace ya tiempo, recordaréis un modelo parecido a este en Hive y con los cordones rosas. Entonces, comentaros de que los cordones, de por sí, comentaros de que son muy buenos, están muy bien. Comentaros de que esto lleva cuero, el par en sí lleva cuero y lleva plástico. Eso también es importante recalcarlo, ya que no va a durar tanto como si solo fuera cuero. Comentaros de que el cuero, en este caso, no es que sea mala calidad, no chafando y tal, no me parece de mala calidad, pero bueno, al final no te va a durar tanto. Lo que sí te va a durar bastante es el tema, voy a pasar ya directamente a este, que como tengo esto es un poco más abierto. Vale, comentaros de la lengüeta, muy buena, sinceramente, tenéis aquí la etiquetita también. No te pone la típica etiqueta de Jordan 1, que te la ponen aquí. Y por dentro, comentaros como siempre, el tema del textil, muy bueno, sinceramente, el textil. La verdad que la Jordan 1.000 de momento bien, hay algunas que lo cambiaría, pero la verdad que muy bien. Bueno, luego comentaros también, vale, prácticamente, sí, digo, a lo mejor cambia alguna textura del azul y tal, pero no, para que veáis de bien de cerca el tema del cuero, que la verdad que me parece espectacular, sinceramente. Esto con cualquier cosa, cualquier color y tal, te la puedes poner, combina muy bien, sinceramente. Así que, oye, yo os animo a que la compréis también. Tema de desperfectos y tal, como esto es tipo denim, tipo, ¿cómo decirlo?, tipo vaquero. Sí, tipo vaquero. Entiendo que lo hayan hecho de esta forma, así como una arrugada o que haya pasado bastante tiempo la zapatilla y se haya quedado así. Así que, oye, yo sinceramente en mis dieces, también porque hayan secado este par, la verdad que me parece muy bonito, combinable. El tema de los cordones, si os animáis a probar con cordones, en este caso rosa o algún otro color más. En este caso también gris, ahora que también es verdad, se me ha olvidado, color gris, también va a quedar muy bien. El único color que no recomiendo es el color rojo, en este caso, lo dejáis ahí que pase desapercibido y ya está. Así que, nada, comentaros ya el tema de la reventa, ahora pasaré al par para la comparación. Comentaros el tema de la reventa, que ahora mismo está en 160 más o menos, creo que me costó 130, si no recuerdo mal. Entonces, si verá que como Nike también te sube los precios y tal, no es que tenga tampoco mucha reventa, no es que sea de 50€ la reventa. Pero, oye, bien, no son como algunas Jordan 1 High, que directamente es que no tienen ni reventa, que se prenden por el precio más bajo de su valor. Entonces, bueno, eso es lo que pasa por ponerlas a 180€ que no las quiere nadie. Entonces, nada, no me enrollo más, 160€, la talla vuestra talla habitual y ahora sí voy a pasar a la mini comparación para que veáis de que una opción de compra un poco más cara y que son parecidas. Así que, y ahora sí tenéis la comparación, bueno, mini comparación, mini copia en este caso de Nike a un par de hace dos años o tres, no me acuerdo muy bien. Son las Jordan 1 Hyper Royal y estas son las French Blue, como os he comentado. ¿Por qué he sacado estas Hyper Royal? Pues porque lo estáis viendo en el vídeo. ¿Son iguales? Diréis, ¿no son iguales? A ver, son unas 1000 y son unas High. Obviamente, algo cambia, pero si os, mira, las teño un poquito así, ahora sí. Lo que cambia es, obviamente, la parte de arriba nos lleva gris y luego nos lleva azul la parte de dentro. Obviamente, no lo van a hacer igual, está claro. No lo van a hacer igual, pero para que veáis de que prácticamente, bueno, mejor así, espérate un momento. Para que tengáis una opción de compra más barata y de que, oye, si le cambiáis los cordones y le ponéis unos rosas, tranquilamente son unas GP Royal. O les ponéis unos, en este caso, unos cordones grises, que en este caso la GP Royal te venía con unas, no sé, es que también la GP Royal también te venía con unos cordones con estos de color azul. Ahora que me acuerdo, con grises creo que no, creo que no, pero también le podías poner gris tranquilamente. Entonces, yo te recomiendo cordones rosas para ver qué tal queda con el rojo este, que aquí me chirría mucho, pero bueno. Y con los cordones grises, yo prefiero que le pongáis los cordones grises tranquilamente. Entonces, nada, me hace ilusión y gracia traeros este par en este caso, ya que, bueno, para que veáis también de que yo me lo he puesto. Tema de craseos, vamos, sin ningún problema. Muy, vamos, muy buenos materiales. Nada que ver obviamente con una Jordan Mir, obviamente, pero bueno, quería traeros al final, en este vídeo, en este vídeo digo yo, bueno, sí, en este vídeo y en el canal esta comparación. A ver, obviamente lo saco por tema de eso de que me resulta gracioso que hayan, por así decirlo, copiado o asemejado un par ya salido, ya sacado de Nike a uno nuevo. Pero bueno, voy a comentaros el tema de la reventa, aunque sea por si, oye, las queréis y tal, pero vamos, si estáis metidos en el mundo de la reventa o de las sneakers hace tiempo, sabéis que estas ya son caras. Pero bueno, están en torno a 500€ tranquilamente. Creo que lo he visto por 4,70€ o así en esto que es mi talla. Entonces sí, cerca de 500€ frente a 150€ la podéis comprar o 140€, ya depende del sitio y tal. Así que, oye, yo al final os animo a que las compréis y le cambiéis los cordones. Os vais a quedar, vamos, muy contentos. Así que, nada, ahora sí, dejándolas aquí, ha sido una breve comparación, como os he comentado antes. Me gustaría que le deis like al vídeo si os ha gustado, que me comentéis, compartáis el vídeo y suscríbete, que estoy cerca de los 600€. Ya superé la barrera de los 500€, ya cerca de los 600€, como os he comentado, la verdad que muy contento. Y nada, no me enrollo más, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!